Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy. Estamos haciendo ahora, por lo menos durante estos días, la presentación general de uno de los libros tan elementales, fundamentales, diría yo, a pesar de que muchas veces nosotros no es que nos metemos mucho a leer el libro del Levítico, porque tiene muchas instrucciones, tiene leyes, también tiene cómo se deben celebrar los ritos, y entonces muchas veces no nos interesa mucho en la lectura. Pero tenemos que entender, hoy queremos hablar un poco del tema principal, o sea, de qué trata este libro. Ya estuvimos viendo quién sería el autor. Según la tradición decimos que el autor sería Moisés, ¿verdad? Pero en fin, estos son los elementos tradicionales que nos están diciendo y de los escritos que nosotros encontramos. Pero los estudios verdaderos sobre estos libros, quiénes los fue escribiendo, ciertamente que es muy difícil decir fulano, fulano lo escribió, ¿verdad? Ciertamente que no es Moisés así como figura, pero se le atribuye justamente a Moisés. Es Moisés el que va caminando. Al final también así como Moisés que recibe las tablas de la ley, ¿verdad? Decimos en el Sinaí, ante una situación histórica, difícil para el pueblo de Israel en que cae en el pecado, que sería lo del becerro de oro. Aquí entonces es casi como una respuesta a esta situación. Es una situación emblemática también dentro de la Biblia, el becerro de oro. Y entonces es como que Dios le está diciendo a ese pueblo que él había elegido, que él había escogido, y le dice, bueno, va, el areyapu, va, y cuéa, lleva, yeyacuamina, yeyesapeamina. Y entonces, fíjate, esta es la forma como tú tienes que adorar. Y entonces aquí te doy un folletito, eleye ella. Entonces aparece el libro de Levítico, ¿verdad? Ante los errores. Bueno, en fin, esto es muy importante, pero que decíamos también que nos llama a reconocer y a saber nuestra propia identidad antes que nada. En la medida en que nosotros reconocemos y sabemos nuestra propia identidad, también entonces desde ahí nosotros podemos ponernos para una misión. Vamos a ver en primer lugar cuál es el contenido teológico. El contenido teológico de este libro. Primero va a ser la santidad del pueblo de Dios. Venga, en tu mona que vea, la santidad del pueblo de Dios. El autor sagrado, ciertamente, recuerden que nosotros estamos, vuelvo un poco dentro de este contexto histórico-histórico, esto sí, contexto histórico-histórico que está viviendo Israel. ¿Cuál era el contexto histórico-histórico? Es que ellos cayeron en manos, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Ellos van al exilio. El autor sagrado, decíamos, o mejor dicho, la comunidad judía comienza a reflexionar y dicen, ¿por qué nosotros fuimos al exilio? Y porque hemos pecado, recuerden, ahí entramos en la teología de la retribución. Hemos pecado, por lo tanto, Dios nos ha castigado. Pero para poder salir de esta situación en la que nosotros nos encontramos del exilio, nosotros tenemos que arrepentirnos, es decir, tenemos que volver a Dios, para que Dios nos pueda, de nuevo, devolver aquello que nosotros hemos perdido. Ahí está, de la teología de la retribución. Y esto es lo que hay también siempre detrás, porque dijimos que dentro de la macroestructura de toda la palabra de Dios, juega un papel importante esta teología de la retribución. En todo momento encontramos la teología de la retribución como el marco esencial. Y además, el pensamiento teológico en ese momento es el de la teología de la retribución. Entonces, todos los libros, todos los fragmentos que se van escribiendo, se van escribiendo dentro de esa historia, dentro de ese tiempo. Dentro de ese tiempo, que es la teología de la retribución. Y aquí aparece muy bien. Si me dice entonces que el contenido fundamental, esencial, o uno de los contenidos esenciales, será sobre la santidad del pueblo de Dios. La santidad. Hay que ser santo, decíamos, ¿verdad? Sobre todo, en el capítulo 19 vamos a volver ahí a entender una centralidad sobre este tema de la santidad del pueblo de Dios. ¿Por qué le está llamando a la santidad del pueblo de Dios? ¿Qué significa esto de ser santos? Y quiere decir, en su reflexión, ellos llegan a entender históricamente, esto sí que históricamente, entienden y ven por qué nosotros fuimos al exilio, por qué nosotros estamos en el exilio, y por qué nosotros somos unos pecadores. Pero, ¿qué quiere decir ser unos pecadores? Ser unos pecadores significa que nosotros no respondimos al aspecto de una unión profunda y sincera con Dios. No hemos dado respuesta a una comunión entre nosotros, el aspecto de Caín y Abel, la fraternidad. Entonces, le estamos matando a nuestros hermanos. Y claro, si yo me aprovecho de mis hermanos, claro que entonces estoy destruyendo mi propia nación, estoy destruyendo mi propio grupo. Vuelvo a recalcar y a subrayar lo que como elemento fundamental tiene el judaísmo, que es el hecho de que es una religión comunitaria. Entonces, acuad y cua ponayina lleva. Acuad y cua ponayina, que el aspecto comunitario es esencial. Y entonces, si te llama a la santidad, quiere decir que si caímos en el pecado y si nosotros estamos en esta situación, es porque nosotros también no nos preocupamos de nuestros propios hermanos. Ahí está. Y bueno, entonces, así podemos mirar que al hablar de esta santidad del pueblo de Dios, nos dice, bueno, hay que rectificar. Tenemos que buscar la santidad del pueblo de Dios. El capítulo 19 es justamente la clave, entonces, ¿verdad? Dice que hay que ser santos. El versículo 12, capítulo 19, versículo 2, nos habla de esa santidad. También el capítulo 19 contiene mandamientos. Hay 16 mandamientos que nos enseñan a ser santos. Eso vamos a ver, ¿verdad?, más detalladamente, pero podemos ir mirando en el capítulo 19. Ya podemos ir adelantando algo. Después lo vamos a estudiar mejor, ese capítulo 19. Pero es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente nos está diciendo que nosotros, para llegar a esa santidad, tenemos que tener o tenemos que vivir ciertos elementos. Desde el 3 al 37, prácticamente nos dice todo. Hay 16, no voy a leer todo, ¿verdad? Pero el 2 ya te dice, respetarán a su madre y a su padre, observarán mis sábados. Yo soy el Señor, tu Dios. Habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes, versículo 2, serán santos. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, soy santo. Qué interesante, queridos hermanos. Este es entonces uno de los fundamentos. Pero después hay 16 veces que nos va a llamar a la santidad. Vamos a volver entonces enseguida con más. Ñan de llara ñe. ¡Gracias! 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 San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados, frutas y verduras Ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta Para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Fundación Ñandeyera Ñe presenta el estudio bíblico modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas Vicentinas Jejuí 10 59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio bíblico modular Ñandeyera Ñandeyera Ñe Y seguimos con Ñandeyera Ñe Estamos reflexionando sobre este libro Que después también ustedes van a decir conmigo Que es un libro esencial, fundamental Y también un libro muy lindo A pesar de que es un poco difícil de leer Porque solamente encontramos instrucciones, leyes Pero todo esto, ahora dentro de esas leyes Lo que nosotros tenemos que entender Son los objetivos principales El por qué se está escribiendo Que llama, por ejemplo, a la santidad Por qué llama a la santidad Se dan cuenta Entonces todo esto surge Pero como trasfondo nosotros tenemos que mirar Galaña de reflexión Eso es lo que nos tiene Peñen su guía Ya es hay yañante, ¿verdad? O sea, buscar lo que hay por debajo Para entender bien lo que nos quiere transmitir Vamos a mirar un poco ahora con respecto a los temas Nosotros decíamos que el propósito fundamental El elemento fundamental Va a ser la santidad Capítulo 19 Que tiene 16 veces, ¿verdad? Y sobre todo en ese versículo 2 Del capítulo 19 Que dice Ustedes deben ser santos como yo Yo soy santo, dice el Señor Y el objetivo principal Hacia donde tenemos que apuntar Pero veamos un poco estos otros temas Que se encuentran El tema principal dentro de este libro Que nosotros le llamamos el Levítico ¿Verdad? Trata principalmente Escuchen bien esto Del sacerdocio, ¿verdad? O sea, así que te está llamando A la santidad del sacerdocio ¿Verdad? Y los servicios también Por eso ahí es que algunas veces Nos podemos cansar, ¿verdad? Dice cuál es el servicio Cómo hay que hacer Qué material Qué instrumentos Cómo se tiene que hacer Después vamos a mirar también Ya vamos a entrar Detalle por detalle Las ofrendas Cómo se tienen que hacer Cuándo se tienen que hacer Quién lo tiene que hacer En fin Todos estos detalles Elementales Pero No contiene toda la instrucción Que Dios tenía para Israel Sobre estos temas Tampoco tiene toda la instrucción Esto entonces ya nos hace entender ¿Verdad? Que los temas Como dije anteriormente Dentro de la cultura Y dentro también de nuestra historia Se van haciendo pasos Hay momentos en que llegan Algunos elementos a ser caducos Y se dejan de lado Y otros elementos ciertamente Que se van innovando Es decir, van entrando elementos nuevos Así entonces Podemos decir que no No se agota Ahí está No se agota Entonces toda la cuestión De las normas De las leyes De las instrucciones Con respecto al sacrificio Por ejemplo U otros temas Ahora Se reserva mucho material Importante También para el libro De los números En el libro de los números Vamos a encontrar Más materiales No solamente En el libro Aquí De Levítico Sin embargo La mayoría De los principios Fundamentales Esto es para subrayar Los principios Fundamentales Del culto Son ya bosquejados Son dibujados La estructura De lo fundamental Y de aquello Que es elemental Para el culto De Israel Ya lo encontramos Aquí Esa estructura También casi Diríamos Es con esa frasecita Y esa palabrita Que yo suelo utilizar Sería casi como La macroestructura Decimos Verán En el libro Del Levítico Lo elemental Esto hace que sea Importante Y digno De un estudio Especial Tenemos que hacer Un estudio especial Y por eso Lo queremos hacer aquí Y en la medida De nuestras posibilidades Ciertamente Nosotros vamos Compartiendo Aquí A través De nuestros programas Para que entendamos Lo que significa El libro de Levítico No es que utilizamos Mucho Nuestras celebraciones Las lecturas Del libro de Levítico Ni es que nos ponemos A predicar mucho Pero Si nosotros Entendemos Como hemos Procurado hacer En estas introducciones Vamos a llegar También A darle el valor Elemental ¿Verdad? Por eso es importante Y digno ¿Verdad? De estudio Porque aquí Encontramos Todo ese bosquejo Toda esa estructura Que nos va a ayudar También A que nosotros Digamos Bueno Verdaderamente Ese culto Esa forma De encontrarme Con Dios Ese rito Es elemental Y fundamental Es parte De nuestra vida Recordemos Que el hombre De por sí Nuestra propia naturaleza Es siempre Una naturaleza Simbólica El símbolo Viste Los movimientos Yakué No sé Muevo la cabeza Sí No Entonces El rito De por sí Tiene que Transmitir Tiene que transmitir Justamente ¿Qué cosa? Lo elemental Lo fundamental Si yo te digo así Entonces O estás entendiendo Que te estoy Al pelo Nacore Nacore Poco a poco Poco a poco Va saliendo Va pasando Dentro de la cultura También Y entonces Es allí O elementos Que después Se van innovando Y que van entrando Cosas nuevas Ese Ok Ok Dice que era Creo que era Un No sé si era Bueno Era un político Que por primera vez Utilizó En los Estados Unidos Para decir Que todo iba al pelo Alright Ok No sé Algo así Pero está la historia Pese a cambiar A Google Pese a Moila Ok Significado Y van a encontrar ahí Y bueno Viste Se va innovando Y eso no es Que hace dos mil años Que aparece No Hace poco Esa palabra Y ahora todo el mundo sabe Yo te hago así Y todos sabemos Se va innovando Entonces La cultura Ahora con respecto A los sacrificios También Que nosotros Encontramos aquí Los sacrificios Siempre habían sido Conocidos Desde el tiempo De la caída De Edén En Edén Ahí ya comenzamos Allá Génesis Sin embargo Los ritos levíticos Se hizo una revelación Mucho más clara Respecto De lo que después Va entrando En la historia ¿Verdad? Entonces Viste que hay un proceso También Pero aquí en el Levítico Nosotros podemos entender Mucho más ¿Verdad? Con respecto A los sacrificios Incluso Esto también Nos da Nos da pie Y ya para el cristianismo Posteriormente ¿Verdad? ¿Cuál va a ser Para nosotros El sacrificio máximo? Y justamente El sacrificio de Cristo ¿Viste? Cómo vienen Las innovaciones Y cómo también Nosotros vamos Reinterpretando Reinterpretando Lo que se nos va ofreciendo Dentro de un caminar Dentro de una cultura Y dentro Del signo Que nosotros estamos viendo Como rito Visualmente ¿Verdad? Pero que después Le damos Una nueva Interpretación Y eso es Reinterpretar Ahora El uso continuo Y simbólico Por ejemplo De la sangre Aplicada a los cuernos Del altar Por ejemplo La sangre ¿Verdad? Que se Asperjaba Delante Del velo O usaba Algún ritual En el segundo Departamento Del santuario Delante Del arca Recalcaba Ante el pueblo La estrecha Relación Entre el pecado Y el sacrificio Y así sucesivamente Hay muchos elementos Ya vamos a entrar Después En más detalles Pero estos son Los temas Que poco a poco Entonces Nosotros Nos vamos Adentrándonos En este libro Tan lindo De Levítico Vamos a ir Comprendiendo Mejor también Volvemos Enseguida Con más Mendejaran Mide San Cayetano Comercial Tu lugar de compras En Luque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas Cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores Ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende De vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta Bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Fundación Fundación Nyan de Yerañe Presenta El estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas Bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos Bíblicos De 8.30 A 9.30 Horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Nyan de Yarañe Volvemos con Nyan de Yarañe Aprovecho también Para invitar A todos ustedes Aquellos que quieran Participar En el mes de octubre Tenemos Nuestra peregrinación Como peregrinos En Yajáñáñezú Peñán de Yara De Nondepe Especialmente En la fiesta De la Virgen De Aparecida En el mes De octubre Del lunes 7 Lunes 7 De octubre Hasta el domingo A mediodía En que se llega De nuevo Aquí a Asunción Para visitar El santuario De Aparecida Pero al mismo tiempo Ahí tendremos Otras visitas Muy importantes No será solamente Aparecida Sino que también Labriñas Cayuela Paulista Y Guarulla Porque también Necesitamos un poco De mar Un poco de marcito Tirarse al agua Al mar Y entonces Pasar como comunidad Como peregrinos Rezar Sobre todo Ante nuestra Madre Aparecida Y luego De nuevo Estamos en Paraguay Luego tenemos El otro viaje Este que es A Tierra Santa Del 30 De noviembre Hasta el 16 De diciembre Todos están invitados Llamen a estos números Para informarse bien Y para que podamos Ser buenos peregrinos Prepararnos ya Desde ahora También Bueno Nosotros seguimos También En nuestra Reflexión De este libro Que después Ya oportunamente Vamos a decir Maravilloso Seguramente Lo vamos a decir Así Porque el trasfondo Y todo lo que nos Quiere transmitir En una forma Temática Y sobre todo Como un objetivo Principal De decirnos Esta es la forma Como yo me quiero Relacionar con ustedes Nos está diciendo Dios Esta es la forma Entonces Como se nos presenta Este libro Llamado El libro De los Levíticos Vamos a mirar Un poco Con respecto A los principios De la transferencia Del pecado Porque este es un tema Que va a aparecer En el libro Del Levítico Transferencia Del pecado O de la mediación Mediación El sacrificio Está siendo De mediación El animal Que está asumiendo Tal vez O está siendo De mediación Por mis propios Pecados Eso ya vamos a estudiar Y vamos a mirar ¿Verdad? O si no también Que a través De esto De este Principio Como decimos De transferencia Me transfiere también La reconciliación La sangre Decíamos Que se asperja Esto era asperjado ¿Verdad? Ahí En esa parte Pero Que me trae Y me entrega Reconciliación Viste que después Vamos a tener Más adelante Desde el Nuevo Testamento Una Relectura De esto Esa transferencia Dios Que envía a su Hijo Jesucristo Que después Nos libera Nos sana ¿A través de qué cosa? A través de un sacrificio El sacrificio De la cruz Pero a través También de qué cosa? A través de su sangre Entonces Se dan cuenta Está todo unido Esta es La base Y lo esencial Para entender Incluso Lo que significa La crucifixión Lo que significa La muerte De Jesús Y por qué También después Los cristianos Van a acentuar Mucho sobre El aspecto De la cruz ¿Por qué Para el cristiano? Porque Si yo digo A mi Mesías Lo mataron En la cruz Lo desangraron Mira lo que le hicieron Con él Etcétera Etcétera Yo hasta casi Tendría vergüenza ¿Verdad? Y entonces Como que Lo voy a callar Y voy a apuntar Solamente Voy a hablar solamente De la resurrección Que evidentemente Es importante Esencial Porque después Se llega A la resurrección Pero no Porque en el Antiguo Testamento Se está hablando Muchísimo ¿De qué cosa? Del sacrificio Y se está hablando ¿De qué cosa? De la sangre ¿Verdad? Ahí está La transferencia La transferencia En este caso Del pecado Entonces ¿Qué? Con esa transferencia Ahora también Con la muerte Y con lo que Se está ofreciendo A través de la víctima Se está recibiendo ¿Qué cosa? Ahí está La reconciliación La expiación Esto es lo que Eran enseñados ¿Verdad? Claramente Con la ceremonia Diaria En la cual El oferente Escuchen bien El que ofrecía ¿Verdad? Del sacrificio Ponía su mano Sobre la cabeza De la víctima Sobre la cabeza De la víctima Mientras Él confesaba Su pecado Apocoina Pero ella Iriot era Apocoina Por esa palomita O apocoina Por ese güey Pero suele la cabeza O ese cabrío Pon la institución De un sacerdocio Regular Para ministrar También entre Dios y el hombre Aquí está El otro elemento Fundamental Del cual Del cual nosotros Tenemos que tener Mucha Mucha atención El sacerdocio El sacerdocio Porque algunos Entonces Sobre todo Cuando se proclaman O se autoproclaman Pero se proclaman Simplemente Verá pastores Pastores Porque no tienen No tienen El sacerdocio Sacerdocio Ministerial Atención Que esto es importante No es solamente Porque yo Leí la Biblia Porque yo Conozco la Biblia Porque yo Memoricé la Biblia Lo que sea Que vale No Aquí hay un elemento Verá Del sacerdocio Regular Para ministrar Entre Dios Y el hombre Recuerdan Que Moisés Mismo También Utilizaba En la vida De Moisés Se nos presenta Todo el éxodo Nos presentaba A Moisés Como Qué cosa Moisés Como el pontífice Decíamos Aquí está O sea Va todo en unión Es como una continuación Verá De aquí Se nos está Mostrando El sacerdocio Levítico No es que esto Entonces se hace Desaparecer De un plumazo No El Nuevo Testamento Después le da Continuidad A Jesús Incluso Después Se le va a presentar Verá Pero su sacerdocio Desde dónde Está viniendo El sacerdocio De Jesús También lo hemos Hablado en un momento Capítulo 14 Del Génesis Verá Cuando decíamos El sacerdocio Pero ministerial Que es tan importante Que le viene Según Melquisedec Y así Sucesivamente Pero en fin Esto es muy importante Para seguir reflexionando Y entender Cómo le damos continuidad A todo esto Luego También El sacrificio Vespertino Y matutino Que se ofrecía Por los holocaustos Por los holocaustos Y ofrendas Individuales Por el pecado Por la entrada Del sumo sacerdote Una vez al año A la presencia De Dios En el lugar Del santísimo También En todos En todos estos reglamentos Y preceptos Los hombres Veían la obra Reconciliadora De aquel Que tomó Sobre sí Nuestros pecados Y esto es lo esencial Y esto es lo fundamental Y es lo que nosotros Después lo utilizamos En el Nuevo Testamento Yo digo Lo utilizamos O sea Los autores Sagrados En el Nuevo Testamento Hacen esta relectura Y lo entienden Muy bien Y lo ponen En la persona De Cristo Él Aquel Jesús En este caso Sería Que tomó Sobre sí Nuestros pecados Murió por nosotros Y por cuyas llagas Nosotros somos sanados Viste Que hay una continuidad Y esa continuidad Es la que nosotros Después tenemos que entenderlo Es decir A pesar de que el libro Del Levítico Parece que es un libro Así que Te habla solamente De leyes De culto Etcétera Etcétera Sin embargo Tiene un sentido teológico Esencial Que se va a proyectar Y que va a fundamentar Nada más Y nada menos Que el sacrificio De la muerte De Cristo En la cruz Y sobre todo El sacrificio De su sangre Que derrama Por nuestra reconciliación Por nuestra salvación Volvemos enseguida Con más Yang dejaran Y en Y en la cruz Y en la cruz Gracias por ver el video. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados. Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador. Padre Víctor Luis Gabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 10 59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular. Ñandillera Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, vamos a ver hoy una cosita que es un poco distinto a lo que he dado ayer. Pero que tiene algunos puntitos de conexión. Vamos a ver tres puntos, como siempre hablo en los audios del Evangelio. El primer punto, vamos a ver la realidad que nos toca vivir como sociedad. Y la situación del hombre de hoy. Segundo punto, la evangelización ante el hombre de hoy. Vamos a ver entonces el primer punto. La situación social y antropológica, la del hombre. Antropológico significa hombre. Solamente que como quiero hablar difícil, entonces, antropológico. Vamos entonces a ver la parte del hombre. El hombre de hoy, ayer hablaba de las generaciones, ¿no? Generación Baby Boomers, generación Millennials, generación X, generación Y. Que estamos hablando de las generaciones desde las décadas del 70 en adelante. Como ayer, como hoy día me decía doña Beatriz, padre, no entro en ninguna generación. Nació en el 40 y algo, bueno. No entro en el 50 y algo, creo que fue. Listo. Pero entramos en un sistema. Entramos en un sistema. Porque hoy el mundo está dado vuelta, ¿sí? Como yo decía ayer, antes había un papá y una mamá con muchos hijos. Hoy tenemos un hijo con dos o varias mamás o varios papás. Está complicado. Antes te casabas, pero antes era hacerte amigo, te enamorabas, te ponías de novio, te casabas y tenías hijos. Hoy tenés hijos, te obligan a casarte, te obligan a que te enamore y después vemos si no hacemos amigos. Es decir, ha cambiado. Ha cambiado mucho estas cosas, ¿sí? Y también el diálogo familiar también ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque la sociedad también ha ido mostrando otro rumbo. Hay veces que me dicen, pero padre, que hay una crisis. Hay muchos changos que no quieren entrar para ser cura. O muchas chicas que no quieren ser monja. Sí, pero la crisis no es tan solo de la iglesia en cura y monja. La crisis también es el tema del casamiento. Yo, por ejemplo, he tenido casamiento en marzo. Y el próximo casamiento que tengo que celebrar en mi parroquia va a ser en octubre. Es decir, cada vez los casamientos no están. Es la convivencia, convivamos, provemos, veamos. Creamos. Es decir, el compromiso falta. En el hombre de hoy falta el compromiso. ¿Cómo será que la UCA, en el último informe que salieron, el 48% de los argentinos ya vive solo? Y se está empezando a extender en Latinoamérica que los hombres y las mujeres quieren vivir solos. Y no tener compromiso. No se quieren ni poner de novio, ni casarse. Como diría bien Reik, amigos con derecho. ¿Sí? Son amigos. Es más, vos ves que se están besando ahí, agarrados como el árbol. Son novios. Amigos. ¿Y por qué se están besando? Porque no estamos conociendo. Entonces, comienza a cambiar el ámbito. Y no queda de menos hablar también de este mundo. Porque hoy estamos viviendo el mundo de lo digital. Y por ende estamos viviendo... Ay, esperen que me llegó un mensaje por WhatsApp. Entonces, eso lleva a que uno se disperse. Pero también esto. La sociabilización individualista. Cada uno nos estamos volviendo más individualistas. Y no estamos haciendo individualistas. Pero también estamos sociabilizados. Te pongo un ejemplo. Juan Carlos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche está encerrado en su pieza. Trabajando en la computadora. Tiene Internet, Facebook, Twitter, Instagram. En el mundo de lo virtual, Juan Carlos tiene 40.000 amigos en Instagram. 30.000 amigos en Facebook. 70.000 amigos en Twitter. En WhatsApp, montón de amigos. Habla, conversa, tiene mejores amigos. Hasta incluso se ha puesto de novio y se conversa con su novia por Instagram y al mismo tiempo por Skype. Se conversan y se besan. Pero en el mundo de lo real, Juan Carlos está solo. Es más, la mamá le tiene que mandar un WhatsApp diciéndole, ya está la comida para que vaya a comer. Entonces, esto sí trae una bipolaridad de las personas. ¿Por qué trae una bipolaridad? Porque hasta incluso las personas cambian de carácter y se muestran de otra manera en lo virtual distinto a lo real. Te amo, mi amor. Solo más lindo, solo más hermoso. ¿Cómo estás, bebé? Qué lindo verte. Bla, 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 bla. Y cuando están en la realidad, ya está la comida y ya está. Bueno. Es decir, nos mostramos de una manera en lo virtual y somos totalmente otra en lo real. Hasta la manipulación, hablábamos ayer, ha cambiado muchísimo. Hoy con el celular manipulamos a todas las personas. ¿Cuántos de los que están de novio acá se bloquean y se vuelven a aparecer? Se bloquean y se vuelven a aparecer. ¿Y para qué vamos a hablar? De aquellos que controlan constantemente el último momento de conexión de ella o de él. Mirala la desgraciada, me ha leído el mensaje y no me ha contestado. Es como que ya es necesario que cuando alguien te manda un mensaje en el acto te tiene que contestar. Sí, nos pasa. Y hasta incluso hoy el hombre se ha hecho más sensible, más susceptible. Has pasado y no me has mirado ni me has saludado. Y ya es, oh, el problema. Es un gran problema ese. Hoy, ¿ustedes se acuerdan cómo se castigaba antes al chico? Antes, para que vos entiendas porque vos sos más chica, cuando mi mamá a mí me castigaba, me agarraba de acá. ¿Sabes por qué me dejo la barba? Porque ahora me dejo la barba para que no se me vean los cachetes como me pegaba los cachetazos. Encima, vos veías que cuando mi mamá hacía un simple gesto, y ya sabías. Como hoy veíamos, hoy toda la gente le encanta hacer deporte con adrenalina. Rafting, al otro de Spirking, no sé cómo se llama el otro deporte de la bicicleta, spinning. Mi vieja me ha agotado la adrenalina. ¿Sabes lo que es correr cuando tu mamá tiene un cinto en la mano? Es tremendo. Se te va toda la adrenalina. Parecía no sé qué, Rambo, parecía como me escapaba yo. Claro. Antes te agarraba así tu mamá. Y cuando tu mamá te encontraba con algo, ¿qué hacía? No, mamá, no me pegué. Gesto nada más, ¿no? Pinte, pasa para adentro. Pasa para adentro. Y cuando tenía muchos hermanos, ¿qué pasaba? Iban a una fiesta, te agarraba el papá al hijo mayor. Evo, vení. Decía, Evo, vení, porque no sabía el nombre del hijo, pero a él no le importaba. Evo, vení. Así, así. Evo, vení. ¿Qué papá? Llora tu hermano, a vos te voy a pegar. Niñera gratis durante toda la noche. Niñera gratis, ¿no? Ahora el chico hay que llevarlo al psicólogo, al psicopedagogo. Antes venía tu papá y te decía, ya te voy a pegar con el psicólogo, ya va a ver. Cuarenta sesiones de pro y eran eso. Sinto directo. Totalmente. Y cuando la mamá te denunciaba, también. Vos peleabas con la mamá, ¿no? Y cuando mamá te pegaba, vos decías, ya le voy a contar al papá. Doble pagadiza te voy a dar. Pero sí, es más, ¿cómo será que antes era tan tremendo que cuando llegaba el papá decía, el tuyo no quiere comer ahora? El papá ni te decía nada. Sacaba el cinto, lo enrollaba, parecía una serpiente. Desayuno, almuerzo, merienda y cena directo. Es más, paso por una tabla de altería y se me prende el hambre a mí y ya. Claro, cambió mucho. Cambió mucho todo eso. Hoy, obviamente, ha cambiado todo. Antes, por ejemplo, hoy vieron que hoy un chico se lastima, se golpea, lo llevemos al sanatorio, lo llevemos acá, lo llevemos, lo hagamos ver. Yo me acuerdo que cuando mi mamá me peinaba, me echaba limón a mí para que se me endurezca el pelo y si me caía una gotita en el pelo, ¡ay mamá, hacete hombre! Má me echaba. Era marcado. Después tenía que andar con todos los mosquitos upiteros ahí que me andaban encima. Sí, cambió todo. Hoy, ¿cuál es el castigo? Te saco el celular. Hoy, el único castigo fuerte es eso. Los chicos se mueren si vuelves acá el celular. Hoy, el único castigo. Ah, y no se le puede pegar porque el chico tiene después problemas psicológicos. Sí, nos hemos criado nosotros a golpe. Nos hemos criado. hasta, no sé si acá existe el meteolátil, no sé si han escuchado hablar, que es como una cosita como de, cosita de raqueta de tenis roja que se techa y que te ardía cuando te echaban como alcohol. Dicamos, meteolátil, se dice. Yo me acuerdo que antes era doblemente el estrés cuando te golpeaba y cuando tu mamá venía con el meteolátil para limpiarte eso. Prefería que me agarre una arteria y me dé sangre porque era doloroso. Y encima la mamá es como que se vengaba porque te echaba más, ¿viste? Y vos decías, sopla mamá, sopla, sopla. ¿Qué te iba a soplar? Ahora el meteolátil te viene con anestésico. Ahora veo que los chicos dicen, mamá, échame el meteolátil. Yo digo, ¿cómo no animé todos 30 años para atrás? No le han inventado eso. Cambiaba. Y hoy, hoy hay que ser positivo con los chicos. Hoy te piden que seas positivo, que lo animé. Es como que ahora, antes, ¿se acuerdan que decían saca la mano del enchufe y te pegaba? Ahora como que tenés que decirle, dale, vetele, dale, mete los dedos. Es decir, ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Antes la maestra era la autoridad. Y si la maestra te pegaba o te retaba en el colegio, venías a la casa y le decías a tu mamá, te pegaba a tu mamá porque le ha hecho para esa vergüenza vos a ella. Hoy las mamás van a pegarle a la maestra y hoy el chico le grita a la maestra. Ha cambiado todo. Ha cambiado muchísimo. Antes lo que eran abuelos eran las autoridades. Hoy no lo son. Entonces, hoy los chicos han tomado una postura totalmente distinta. Es más, soluciones prácticas y rápidas. Ay, tengo ganas de comer un helado. Ay, pero estamos lejos. No, no importa. Ya me mando el pedido ya y que me llegue. Ha cambiado. Necesito esto, tal cosa. Ay, no sé cómo llegar acá. Ya te lo veo. Todo te soluciona. Falta que te sebe mate, nada más. Y que cuando me sienta triste me acaricie. Ha cambiado todo esto. Ha cambiado. Y estamos en una sociedad donde la sensibilidad ha caído mucho. Donde hoy los chicos también son muy light. Hasta las relaciones son muy pasajeras. Los chicos se ponen de novio durante dos meses, tres meses y ya está. El famoso, típico catch and go también está marcado. El toco y me voy. Está difícil todo eso. Porque hasta incluso estamos sensibles y hasta incluso queremos estar solos. Queremos estar solos. Y nos cuesta. Nos sentimos bien así. Estamos viviendo un cambio social muy distinto y el hombre también está teniendo muchos cambios sociales. Hoy nos importa mucho la imagen. Como yo decía ayer, ¿no? Hoy los chicos comiendo con mi mamá, en el coso del padre Luis, desayunando, en el baño así, sacándose fotos ahí, ¿no? En el espejo, frente al espejo, ¿no? Y siempre, nunca se dan cuenta y siempre hay un vago que está haciendo la pía atrás y nunca se dan cuenta. Pero claro, es complicado porque es como que hoy todo el mundo tiene que saber todo lo tuyo. Todo el mundo tiene que saber dónde estás, qué haces, qué no haces. Y hasta como que a vos te interesa que todo el mundo opine de vos. Es más, hoy ustedes pueden ver en Instagram, hoy ¿qué cocino? Mayonesa con sabor y no sé qué. ¿Con papas fritas? Sí o no. Apuesten. Y vos tenés que marcar si sí o no. Sí. Yo me acuerdo que en mi casa había una sola comida y si no te gustaba solo lo lamento, no había otra. Pero como ha cambiado ahora hasta incluso hacemos que la gente opine qué es lo que yo voy a comer o qué voy a cocinar. Es decir, estamos haciendo que nuestra vida cada vez sea más pública. yo estoy haciendo que mi vida se haga cada vez más pública y es complicado porque ahora todos estamos sabiendo de todo porque hasta viene tu nieto y te dice ahora con mi abuelo sonreí abuelo y el abuelo sonríe todo el mundo etiquetado el abuelo. Todo el mundo conoce. Ahí está el abuelo de cosas, ahí está. Es complicado. Estamos en un mundo complicado. Esto que a nivel social está complicando también hay problemas en el hombre. la manipulación ha crecido muchísimo. Ha cambiado mucho. Hoy especialmente ha crecido uno de los síndromes o de las patologías más grandes que tiene el hombre a nivel sensible. ¿Saben cuál es? El de la histeria. ¿Conoce usted a alguna persona histérica? No era para que me lo hagan así tampoco. Les voy a decir que no o capaz que sí pero capaz que tienen medio complicado o confundido qué significa histeria. Histeria se le dice también el síndrome de la pelotita de tenis. ¿Vieron cómo saca un tenista? Tira para arriba no va a tirar para abajo tira para arriba y cuando cae la pelota pega. ¿Vieron eso de una vez? Bien. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Sí. Tenista. Me talen un poquito de onda a mí también me cuesta. vamos, lo bajemos. Bien. Pelotita de tenis. Así se le dice a una persona manipulante con este síndrome. ¿Por qué? Es la típica persona que te alaba. Ay, solo más lindo, solo más hermoso. ¿Qué sé yo? Puede venir un tipo manipulante y le dice, no sé, ¿cómo te llamas vos? Ay, Antonella, solo más hermoso, solo más linda. No te lo vas a creer, ¿no? Solo más bella, solo más hermosa, qué linda que sos, te veo y me dan ganas de tomar agua bendita. Es decir, realmente está Dios la Virgen y ven y vos después. Sí, solo más. Cae Antonella. Porque yo en el fondo quiero conquistarla. Cae Antonella, ¿sí? Cae Antonella. Y cuando cae Antonella ya llevamos seis meses de novio o un año de casado y digo, ah no, Antonella, no te voy a dar un beso porque estás engordando. Ay no, Antonella, no te voy a dar un beso porque estás peinada mal. Ah, no quiero Antonella verte, me voy, me voy con mis amigos. Ah, te estoy haciendo un favor porque si yo no estoy con vos nadie va a estar con vos. Es más, sos fea, sos horrible. Es más, me dan ganas de besarte la oscuridad para no tocarte y verte. Es decir, es esa persona que cuando sabe que tiene al otro lo baja, lo liquida y le quita la identidad. Le hace una persona dependiente de él o de ella. Es peligroso, peligrosísimo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transformá tus sueños en hechos. UPAP Hacemos. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandillarañe'e Estamos volviendo con Ñandillarañe'e. Estamos haciendo nuestra reflexión o estamos haciendo la introducción sobre el libro del Levítico. Decíamos que este libro presenta teológicamente por lo menos un camino hacia la santidad, elemento fundamental y luego que estamos entrando aquí sobre algunos elementos temáticos, o sea, los temas que va desarrollando el libro del Levítico que habíamos dicho que te habla del sacrificio que después en una relectura del Nuevo Testamento del ministerio sacerdotal principalmente como el que se pone como para ofrecer esta víctima ¿quién es el que está ofreciendo aquí? Justamente ese ministerio el Levita como tal, el sacerdote como tal, pero más esencial aún es lo que se está ofreciendo. Decíamos que es el sacrificio y es esa sangre. Nosotros podemos decir y escuchen bien este elemento que Levítico es un pre-evangelio 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 esto esto es esencial y esto es fundamental que nosotros lo entendamos un pre-evangelio es decir que está ya preparando lo que vendrá después y que nosotros lo vamos a entender y lo vamos a leer del sacrificio en la cruz de Jesús y de la sangre que se derrama por la liberación y la reconciliación del hombre con Dios un pre-evangelio y debiera hallar un lugar importante en el estudio de los que desean seguir a Cristo al Cordero hasta el fin del camino esto es entonces esencial y fundamental tenemos que abrir los ojos tenemos que entender se dan cuenta porque también es importante leer el Antiguo Testamento algunos y no llegan los Testamentos en Teovila les desean porque Cristo es el que nos salva el Redentor sí eso es lo fundamental lo esencial lo cristo-céntrico pero que recuerden que si digo que Cristo es el centro el centro quiere decir que alrededor de él hay otros elementos para que eso sea el centro esto no puede ser el centro sino hay alrededor otros elementos cuáles son estos otros elementos que hacen que esa presencia de Cristo sea céntrica y justamente aquí lo estamos entendiendo y nos está diciendo incluso que es como un pre-evangelio nos está preparando a la centralidad de la presencia de Cristo y bueno vamos a mirar entonces otros elementos por ejemplo el servicio del santuario servicio del santuario que vamos a encontrar aquí este es otro tema era claramente simbólico simbólico el simbolismo cuántas veces hemos hablado también y hemos reflexionado no solamente aquí lo vamos a hablar pero de una forma mucho más específica ciertamente que lo haremos y por lo tanto si es simbólico es simbólico quiere decir que siempre será temporario es decir queda en el tiempo o sea no llega allá hasta el fondo sino que te está simbolizando algo mucho más importante pues no hay relación necesaria entre la sangre de los toros y machos cabríos no hay una relación entre los toros y machos cabríos y el perdón de los pecados no hay no hay una relación ¿por qué? ese toro ¿por qué ese macho cabrío? etc. tiene que redimir el pecado el sacrificio como tal la sangre como tal y bueno pero esta entonces sería una analogía o como estábamos diciendo simplemente es como algo simbólico viste que todos nosotros entonces ahora si lo leemos desde la visión del Nuevo Testamento le damos un sentido incluso mucho más profundo y de realización plena para nosotros en el Nuevo Testamento pero atención tampoco tenemos que dar simplemente un salto sin entender lo que significa en el Antiguo Testamento que ahora ya estudiaba por la Ñande catequesia la Ñande estudio bíblico allí va desde el Antiguo Testamento tenemos que entender bien qué es lo que ellos querían decir con esto o mejor dicho no solamente qué querían decir sino que qué estaban haciendo por qué ellos hacían esto cuál era el significado profundo si durante tantos años miles de años ellos ofrecían el sacrificio de los toros de los machos cabríos entonces cuál es el significado profundo los sacrificios eran todos simbólicos y tenían poca virtud en sí mismos en sí mismos pero eran la sombra de los bienes venideros y servían así a un propósito vital eso es lo que yo le estoy diciendo desde una lectura ya del Nuevo Testamento para nosotros es esencial porque la aplicación que se hará desde el Nuevo Testamento será justamente esto ¿verdad? y bueno y vamos concluyendo ¿verdad? diciendo entonces esto que enseñaban lecciones acerca de la gravedad del pecado aquí está simbólicamente entonces la gravedad del pecado de la necesidad ¿verdad? de una confesión del pecado porque él llevaba ¿verdad? su animal ponía la mano sobre la cabeza o sea decir yo confieso mi pecado yo confieso y mirá que lo hace público y esto que después dicen que no hay que confesar el pecado en público al contrario necesitas necesitas la confesión pero aquí y estamos en el Antiguo Testamento estamos en el Levítico todavía no estamos hablando de eso que dicen no la iglesia ¿qué invento? ¿qué va a inventar la iglesia? esta es una relectura pero profunda y esto lo estamos leyendo en el Antiguo Testamento el tercer libro que encontramos ¿verdad? en la Biblia el tercer libro estamos comenzando la Biblia estamos comenzando imagínense después cuando entremos en los profetas imagínense después cuando entremos en la reflexión sapiencial pero esto esto es fundamental ¿verdad? y aquí entonces hay una necesidad de confesión entonces necesitar confesar hasta la psicología hoy te dice que vos tenés que reconocer tus pecados bueno podemos decir la psicología no sé de Víctor Frank te va a hablar no sé de un reconocer ¿qué cosa? tus manchas o tu oscuridad o tu sombra dice ¿verdad? tu sombra todos tenemos nuestras sombras nuestras equivocaciones esas sombras seguramente que no van a desaparecer pero tenés que saber ubicar tu sombra tenés que saber convivir con tu sombra que quiere decir tus pecados es otra forma de llamar nomás otro nombre nomás quien le estás dando y eso te habla la psicología en el aspecto religioso nosotros le llamamos pecados ¿verdad? el aspecto moral le llamamos pecado y bueno entonces a entender acerca de la gravedad del pecado de la necesidad de confesar tus pecados y bueno también de la importancia de la ley porque ante esa sombra ante esos pecados ¿qué es lo que yo tengo que hacer? tengo que entender esta ley hay una ley universal para todos con la que vamos a compartir la propia vida y entonces tenemos que saber convivir es la ley de la convivencia en síntesis ¿verdad? por otra parte también de una ley de santidad santidad de Dios y santidad nuestra ¿pero qué quiere decir esa santidad? en el aspecto religioso estamos utilizando estos términos pero en el aspecto humano psicológico podemos decir que es ese saber compartir y saber dialogar y saber convivir con el otro o sea ofrecer lo nuestro lo positivo lo lindo y bueno vamos concluyendo por el día de hoy seguiremos más en nuestra presentación sobre este libro tan importante tan lindo del libro del Levítico ¿verdad? les invito a todos ustedes también no se olviden mañana sábado continuamos con nuestra reflexión principalmente una síntesis de todo lo que fuimos reflexionando en estos cinco primeros días de lunes a viernes y ahora les doy la bendición del Señor que les conserve siempre en la salud en la bondad que podamos hacer este camino de santidad también nosotros el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe hasta aquí Ñan de Yara Ñe estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas doctor en Biblia este programa fue presentado por ¡Gracias!